Nunca tiene en sus ojos tristes la esperanza viva, por la tierra blanca viene caminando vinta. Baila laicas, van cantando siempre como el agua tibias, mientras pasa por las sombras de las hojas viva, 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 viva. Baila laicas, van cantando siempre como el agua tibia, mientras pasa por las sombras de las hojas viva. Nunca tiene en sus ojos tristes la esperanza viva, por la tierra blanca viene caminando vinta. Baila laicas, van cantando siempre como el agua tibia, mientras pasa por las sombras de las hojas viva. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!